Esta es Dolly Parton. A cantante Dolly Parton fixo unha contribución involuntaria a ciencia. Moi, boas tardes, Manuel Collado. Boas tardes. Manuel Collado é investigador do IDIS, especialista en células nai e cancro. Cal foi a contribución involuntaria que fixo Dolly Parton o mundo da ciencia? Bueno, dio nombre a la famosa oveja Dolly. Parece ser que, como la oveja Dolly surgió a partir del material genético derivado de una célula, a glándula mamaria de una oveja adulta, y dada la contribución mamaria también de Dolly Parton, los investigadores decidieron nombrar a su oveja clonada con el nombre de Dolly. Esa foi a contribución o mundo da ciencia de Dolly Parton. Estamos a falar da ovella Dolly, quizás a máis famosa das ovellas. Cómo pasa o tempo que foi xusta hai 20 anos cando o mundo soubo da clonación do primeiro mamífero. Foi al ano 97 cando a revista Nature deu a conhecer este descubrimento. O tempo pasa rápidamente. Efectivamente. Realmente, hay que aclarar, puntualizar, sendo moi puntillosos, que non se trata do primeiro mamífero clonado, sino do primeiro mamífero clonado a partir de unha célula adulta. A diferencia é que, con anterioridade, dos mesmos investigadores, e publicándolo na mesma revista Nature, habían conseguido clonar unha oveja a partir de unha célula que estaba en cultivo, é dicir, crecida no laboratorio. E, en o caso da oveja Dolly, o que se hizo foi obtener unha célula, como decíamos, de tecido mamario, e, a partir de ese material genético da célula adulta, consiguieron recrear todo un organismo genéticamente idéntico, é dicir, un clon. Porque esta conversa vai ir en torno a reconhecimentos, e non reconhecimentos, ao redor da clonación de Dolly. Temos que dicir que Dolly é a ovella famosa, pero, certamente, hai outras ovellas clonadas. No mesmo instituto, o Instituto Roslin, en Edimburgo, e ti estás a falar agora de Megan e Morag. Sí, Megan e Morag fueron estas primeras ovejas que, como decíamos, fueron clonadas a partir de células crecidas en el laboratorio. Megan e Morag, primeras ovellas clonadas, logo veu Dolly, clonada a partir dunha célula adulta, e logo veu Poli e Molly. Efectivamente, Poli e Molly foi un desarrollo posterior, por os mesmos investigadores, de novo, en o mesmo instituto, en el que lo que se consiguió foi clonar a partir dunha célula adulta, e, además, modificada genéticamente. Realmente, ese era o objetivo inicial destes investigadores. Non se trataba de crear ovejas clónicas por pura satisfacción, ou por pura diversión, sino que, realmente, lo que buscaban era explorar a posibilidad de generar ovejas, ou vacas, ou cerdos, en los que pudiesen manipular genéticamente su material genético para incluir algún gen de interés, por exemplo, que produxese alguna molécula terapéutica, e, unha vez generado esa célula, poder clonarla, es decir, hacer múltiples copias de animales idénticos que portasen esa modificación. Con cal, xa non necesitaríamos facer selección, por exemplo, de gando, sino que teníamos un clon de unha especie con unhas características que nos interesase, igual que acontece con, por exemplo, un clon dunha maceira, pois facerá o mesmo, pero con animais. Claro, se trataría de hacer un desarrollo, como digo, en aquel momento, el interés era fundamentalmente de producción de moléculas terapéuticas, tamén, por ejemplo, de tejidos, órganos, que pudiesen servir en algún momento para trasplante en humanos, e a idea era poder generar esa modificación e non tener que estar generándola constantemente, sino, unha vez generada, e habindo sido exitoso, poder clonar para producir toda unha serie de animales derivados del mismo material genético. Podemos repasar como era esta, ou como é esta técnica de clonación, que técnicamente chamase transferencia nuclear, que en este caso, en o caso de Dolly, o que se fixo, é coller unha célula adulta, esa do tecido mamario, é coller unha parte desa célula e insertala nun ovocito ennucleado. Explícanos mellor isto. Todo isto surge, como sempre ocorre en ciencia, con investigaciones pioneras que se desarrollaron con anterioridade. En concreto, o británico John Gordon había hecho 50 años antes experimentos similares en rana. O objetivo era demostrar que cualquier célula de cualquier organismo tiene en seu núcleo el material genético que é capaz de dar lugar, como habremos oído multitud de veces, toda a información necessária para dar lugar a todo o organismo. Sin embargo, unha célula en un organismo adulto está totalmente especializada para cumplir unha única función e, por tanto, tiene unhas características moi definidas. Todo o mundo podrá reconocer que unha célula neuronal tiene unha morfología e unha función que está adaptada á la transmisión nerviosa. Unha célula hepática vai estar adaptada a unha morfología e unha función adaptada á seu papel dentro del hígado. E así podremos continuar con os máis de 200 e pico tipos de células que forman o organismo. Sin embargo, a pregunta de John Gordon en aquel momento foi a información genética que reside no núcleo é invariable, é a decir, contiene toda a información ou solamente contiene a información necesaria para ser unha cosa concreta. Para probar eso, o que hizo foi obtener unha célula adulta, en seu caso intestinal, de unha rana, obtuvo o material genético que reside no núcleo da célula e o que hizo foi insertárselo á un ovocito ao qual previamente se había retirado a información genética. O ovocito é o que vai recibir no momento da secundación a dotación genética de macho e se junta con a hembra para dar lugar á fecundación e de ahí surge todo un organismo. Sin embargo, en este caso, o que se hace é, por método artificial, con esta inyección del material genético del núcleo de la célula adulta, inyectarlo, incluirlo dentro del ovocito e ver se iso é capaz de dar lugar a todo un organismo entero. Ese organismo entero tendrá en súa dotación genética en todas as súas células a mesma de la que partía da célula adulta. E para facer isto en Dolly con éxito tiveron que afinar a técnica facer non sei, centos de intentos para conseguir un embrión viable. Técnicamente poderíamos decir que aparentemente é o mesmo o que se hizo con Dolly para generar a oveja que o que se hizo John Gordon décadas antes para hacer a rana. Pero, claro, os detalles son o importante moitas veces en ciencia. O concepto está aí pero, luego, en la práctica non resulta igual de sencillo sino que existen toda unha serie de características propias en este caso de la oveja posteriormente con outros animales ou incluso con o ser humano en el cual tamén se ha podido desarrollar este mismo proceso que facen que non sea tan evidente e tan sencillo. En el caso de la oveja Oliver si cientos de ozitos que tuvieron que ser microinyectados muchos de ellos non llegaron a ningún sitio pocos consiguieron llegar a un estadio inicial de blastocisto que é una primera etapa de desarrollo embrionario y solamente uno foi capaz de dar lugar al final a un embarazo exitoso un feto y al final al nacimiento de la oveja Dolly Tan icónica como a imase de Dolly é a imase de Ian Billmut o señor de barba que aparecía sempre nas fotos con esta ovella Ian Billmut que levou todo o reconhecemento da creación por así decir de Dolly que foi nomeado ser que foi nomeado por la revista Time como Persueiro do ano e resulta que o que veu despois que o reconhecemento da creación de Dolly había outro nome que estaba agochado si efectivamente en ciencia es una polémica y una discuta que sucede muy a menudo del reconocimento justo de la contribución a cada una de las producciones científicas y cuanto más espectacular o más importante es la contribución científica pues muchas veces resulta más difícil exactamente asignar el papel que cada uno tuvo en ese hallazgo en el caso de la abeja Dolly tenemos uno de estos procesos muchas veces complejos que son difíciles de explicar a la gente los resultados científicos se publican en revistas científicas y el orden de autores dice mucho con respecto a la contribución relativa de cada uno de los científicos que ha participado en ese proyecto normalmente la primera posición se ocupa por aquel investigador que ha realizado experimentalmente mayor número de mayor cantidad de trabajo y la última posición se reserva para aquella persona que realmente ha actuado como director como coordinador en el caso de Ian Wilmuth como llevaban varios trabajos consecutivos como hemos dicho con diversas ovejas que fueron creando había llegado a un acuerdo con su colaborador que era Keith Campbell que trabajaba en el mismo laboratorio y habían acordado un reparto de posiciones quizás algo un poquito extraño y habían caído ese reparto de manera que las primeras ovejas Megan y Moran pues había sido el primer autor Keith Campbell y el último autor Ian Wilmuth en el caso de la oveja Dolly le correspondió a Ian Wilmuth ser el primer autor y a Keith Campbell ser el último la oveja Dolly fue la que realmente se llevó toda la popularidad mundial y la que como bien dices pues ocupó portadas y los televisores de todas las televisiones del mundo y entonces todo el mundo reconoció en el primer autor Ian Wilmuth realmente la persona que era responsable de ese trabajo cuando en realidad que Campbell había tenido una contribución intelectual incluso más importante aunque esto siempre es difícil de puntualizar y de asignar exactamente en porcentajes de contribución pero se dice que todos estos trucos para poder hacer repetir el proceso de la rana en la oveja realmente pudieron fueron posibles gracias a ideas que tuvo Keith Campbell que conocía bastante sobre la regulación de la división de las células de mamíferos y demás y él fue la que aportó alguno de los trucos clave para poder tener éxito E de feito hubo posteriormente un suicio en lo que entre otras cousas por una cuestión laboral se puso en suicio mismamente calera paternidade da bella Dolly e o propio Ian Wilmuth recoñeceu que Keith Campbell tiña una contribución dos 66% que xa é moito afinar a contribución de cada quen Sí, efectivamente es un poco afinar demasiado pero bueno es revelador el hecho de que en juicio y como bien dices por un asunto laboral con un empleado que había tenido una disputa llegado al momento del juicio tuvo que reconocer Ian Wilmuth cual consideraba que era realmente la contribución relativa suya con respecto al resto de los autores y él dijo que realmente en su caso debería ser solamente un tercio comparado con los dos tercios de Keith Campbell o sea que consideraba él mismo que la paternidad de la bella Dolly correspondía más a Keith Campbell que a él mismo Cando no ano 2012 John Gurdon do que vimos de falar recibiu o premio Nobel xunto con Shinya Yamanaka por la técnica de reprogramación celular moita xente se botou a man a cabeza dicindo que non estaba Ian Wilmuth pero moi pocos se lembraron de Keith Campbell efectivamente como bien has comentado también antes Ian Wilmuth es el que ha ido acaparando mayor fama y mayor reconocimiento por la creación de la oveja Dolly y la clonación de la oveja y Keith Campbell sin embargo pues quedó en un segundo plano estas injusticias que se cometen en tantos campos de la vida y cuando hubo la adjudicación del premio Nobel a Gordon y a Yamanaka mucha gente pensó que al igual que se premiaba la clonación de la rana y un proceso similar pero que no implica la transferencia del material genético completo de un núcleo a otra célula sino solamente tres o cuatro factores que fue lo que hizo el señor Yamanaka pensaron que ahí quedaba un hueco por llenar que debería suplirse con la presencia de Ian Wilmuth yo creo que realmente el Instituto Caronisca al premiar en esa ocasión para los Nobel yo creo que Ian Wilmuth consideraron que no había personalizado una contribución tan significativa porque la clonación de la oveja doli realmente no es un hallazgo del mismo nivel que supone el hallazgo inicial de la rana ni tampoco el del japonés y el Yamanaka y además probablemente también pensó en ellos esta polémica que existía con respecto al reconocimiento de la contribución relativa entre Wilmuth y Campbell En ese ano 2012 fortuitamente fallece o noso amigo Campbell y también por contar y rematar la historia por cousas e cousas da vida Ian Wilmuth que o nomearon pues director do centro de clonación de Edimburgo un centro que crearon específicamente para todo eso o final acabó abandonando a línea de investigación e en clonación para pasarse a línea que agora é a que tem maior ventaja no mundo académico que a reprogramación celular de Yamanaka Como ocurre muchas veces en ciencia podríamos decir no sé no sé exacto pero podríamos decir que vamos muchas veces funcionando por modas no se trata moda en el sentido de capricho pero sí que existen unas ciertas tendencias que están avaladas por supuesto por eso digo que no es un mero capricho están avaladas por investigaciones de muchos grupos y en aquel momento se pensaba que la técnica de transferencia nuclear que estamos comentando que sirvió para crear la primera rana crónica o la primera oveja doli realmente no era una técnica que permitiese de una manera eficiente clonar animales sin embargo devolver la primipotencia mediante este uso exclusivo de tres o cuatro factores nada más en vez de tener que retirar todo el material genético transferirlo a otra célula pues sí que ha supuesto un gran salto en los últimos años y ha hecho que muchísimos grupos nos dediquemos a trabajar con esta técnica de reprogramación en lugar de una cosa bastante más laboriosa y menos eficiente que es la transferencia nuclear Pues estes son os 20 anos que aconteceron desde que o mundo sobo da clonación da bella Dolly Falamos de Dolly Parton Falamos dos creadores de Dolly Ian Wilmot Keith Campbell e tamén de John Gurdon e Jan Manaka todo un repaso a historia recente da clonación e a reprogramación celular da mando investigador do IDIS Manuel Collado Moitas grazas Manuel por contárnoslo unha vez máis todas estas cousas en Efervesciencia Efervesciencia Patrocinado pola FECID Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía Ministerio de Economía e Competitividade Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega Escoitámonos como a sempre o vindeiro domingo na Radio Galega Adeus Efervesciencia o Estrador efervesciencia Working 9to5 What a way to make a living Barely dancing by It's all takin' and no givin' But it must use your mind and you never get credit It's enough to drive you crazy if you let it 9to5 Yeah They've got you where they want you There's no better life And you think about it don't you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!